Oh, vamos a hacer un golpe, chavales No, me gusta la guarda Vamos, haced un golpe, chavales No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí. 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 Venga, ya. Ahí. Venga, ya. ¿Venga, ya? Venga, ya. Ah, vale. No sé, yo me había quedado. ¿Eh? Ya, pero a las luces del pasillo, hijo. ¿Yo qué te dices, eh? ¿La boca está con la tía? No, 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 no. ¿La boca está con la tía? 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 A ver cómo se apunta. Solo se ha dormido No hay tiendas, tío Pues nada, a buscar Pero no No hay tiendas 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 No hay tiendas